¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita electoral en Manaví. La edición que más me gusta, la verdad, es que yo viviría aquí en Manaví de lo rico que se come, de lo bien que uno se siente cuando llega a Manaví. Así que estas primeras citas van a ser lindísimas. Primera cita electoral, ojo, una edición que estamos haciendo por esta etapa, previo a las seccionales para conocer a sus candidatos a modo personal también y a nivel político. Así que ya les presento al candidato alcalde de Hippie Japa. César Delgado está conmigo aquí en esta primera cita. César, muchísimas gracias. Estamos grabando en Puerto Viejo. Lamento mucho no haber ido a Hippie Japa y comer ese ceviche característico, pero bueno, esta primera cita sale bien. Falta coordinar esa parte. Estaban esperando, pero en todo caso, ustedes se lo pierden. Pero no, 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 ahí se queda en la lista, que a Hippie Japa vamos a ir. En la próxima hacemos allá la entrevista. Segunda cita, tercera cita, todas las que quieren Hippie Japa. Todas allá, para comer rico, pero sobre todo para que te traten bien, porque los manavitas nos caracterizamos por eso, por tratar muy bien a quienes nos visitan. Pero es una cosa como desde que nacen, yo llego a Manaví y enseguida todo el mundo te trata bien, no hay nadie que te trate mal. Los manavitas somos así, somos de alma noble, alegre, pero eso sí. Sí, si alguna vez le fallas al manavita, el manavita no se olvida. No se olvida, ¿no? No, sí. Se entrega por completo, te trata de maravillas. Por eso al manavita lo quieren en todo el país, en todo el mundo. En todo el mundo. Pero si lo tratas mal, el manavita no se olvida. No es rencoroso, pero lo lleva a guardar. Pero ahí se queda, por si acaso sale. Sí, sí, por si acaso. ¿Tú eres rencoroso? No, para nada, para nada, para nada. Hay cosas que me molestan, sí, y me cambian el genio. ¿Qué como qué, por ejemplo? ¿Qué te puede cambiar el genio? Por ejemplo, la deslealtad. La deslealtad, porque te repito, es parte propio del manavita, ser noble, ser leal. Pero si alguien ya te falla y que a veces lo hacen conscientemente, porque el hecho de que alguien se equivoque puede pasar. Pero si ya tú te das cuenta que lo hacen consciente de que está mal, entonces ya eso sí, ya pasa a otro escenario. Y particularmente, esa parte no la tolero mucho. ¿Y han sido desleales contigo en algún momento de tu vida? Sí, 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 sí. ¿Y eso ahí no olvidas? No, no, pero tampoco guardo rencor. Pero, pero, ¿no? O sea, es más, guardamos todos los espacios de cordialidad, pero sabemos ya que por ahí no es el camino. Claro, que por ahí no es el camino. Oiga, César, y tienes tremendo gozarrón. Por ahí me dijeron que también te dicen el DJ, ¿no? ¿Quién te dijo? Pero sí es verdad. Sigo siendo DJ. ¿Cómo fue esa parte de la vida? A ver, es una historia de comunicadores que data desde hace mucho tiempo atrás. Inicia con mi abuelo, Ulvio Delgado. Sí. Entonces, la primera radio AM que hubo en Jipijapa fue la voz del cacique Guale, historia contada por él. Y luego él compra esos equipos. Y entonces se instala Radio La Voz de Jipijapa. Ya. En ese momento fue la historia, la historia cuenta que eran compañeros de la misma época con Armando Romero Rodas de Radio Cristal. Eran compadres, de hecho. Guau, ya. Entonces, artistas que llegaban a Guayaquil, mi abuelo los llevaba a Jipijapa. Luego tuvo un almacén de discos y a mi abuelo le enviaban de J.D. Fero Guzmán, de una casa disquera que había en Guayaquil, le enviaban los discos de Julio Jaramillo en avionetas y pijapa. Y él los distribuía en Manavir. Entonces, luego se hizo empresario artístico, como te decía, y tuve la oportunidad de ver a muchísimos artistas internacionales. Uno de los que más recuerdo fue a Leodán. Leodán cantaba ahí donde estás tú y yo en el escenario estaba sentado en un banquito, viéndolo, escuchándolo cantar. Pero ¿sabías la magnitud de Leodán? No, ya lo sabía, ya lo sabía. Pero probablemente si mi papá se enteraba que me iba a quedar en el escenario, me mandaba a bajar. Pero uno de los miembros de la orquesta de él, no sé, le agradé y me dijo, quédate aquí. Y entonces ahí lo escuché cantar. Mari, es mi amor. ¿Qué edad tenías ahí? Habré tenido unos siete años. Ah, chiquitín. Sí, sí, era un muchacho. ¿Y desde ahí ibas a la radio a escuchar? No, pues a ver, yo estoy en la radio desde que estaba en la barriga de mi mamá. Ah, claro. Yo crecí escuchando música y crecí escuchando a mi papá dar noticias, presentando espectáculos. Entonces crecí en ese ambiente de la comunicación que es un mundo maravilloso y tú más que nadie lo sabes. Claro, pero ¿te atrapó de una? ¿Pensaste que eso podría ser algo de tu futuro? Total, total. Desde pequeño dije, hay que hacerlo y empecé a tener una visión diferente de cómo había que hacer las cosas. De hecho, yo siempre pedía a la gente que viajaba al exterior, porque en esa época no había internet, que me traiga cassettes grabados con radios de otros lados. Ya, para escuchar. Desde jovencito, a los 13, 14 años que mi papá instaló su radio en FM, yo ya le decía, papá, hay que anunciar los comerciales. Papá, y luego eso fue parte de la ley de comunicación. Sí, 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 sí. Entonces andábamos que un poco más adelantado, un paso más allá con lo que tiene que ver a la radio. Y me gustó mucho la producción. De hecho, he sido locutor de comerciales aquí en el país y en algún momento fuera del país también hice algo. Y el tema de la voz, por ejemplo, ¿también tenías algún tipo, o sea, escuchabas y querías tener cierta voz? A mi papá, los papás tienen una voz grave fantástica. Sí. Pero luego empezaron a llegar los demos de los locutores gringos. Ya. Entonces, todo lo hablaban en inglés, yo no entendía, pero el oído me llevaba a tratar de simular un poco eso y empecé a manejar tonalidades. Ya. Entonces, tú me escuchas ahora y yo te, yo puedo decir que estoy aquí en el programa Primera Cita con Alondra Santiago. Pero también puedo decir que estoy en Primera Cita con Alondra Santiago. Es una parte muy divertida y te ayuda muchísimo porque tienes que irte preparando poco a poco para vocalizar. Porque además comunicas, en un comercial comunicas emociones para lograr vender. Y cuando empiezas a tener contacto con la gente también comunicas emociones reales de lo que tú sientes y de lo que tú quieres. Claro. Para empezar a mejorar la vida de los ciudadanos y por eso estoy inmerso en el tema político. No, no, interesante eso y el tema de la voz que muchas personas no entienden y resulta hasta un poco divertido. Porque, por ejemplo, tú ahora dijiste Primera Cita, pero cuando lo dices feliz tiene otra entonación. Y el otro día hablaba con una de las compañeras y decía eso. Cuando lo escuchamos algo divertido nos reímos, pero la seriedad, el tono, incluso en una noticia. El decirlo con cierta entonación ya como le llega de otra forma incluso el mensaje a las personas. Y eso es importantísimo en el tema de la comunicación. Es lo que transmites. Claro. Pero hay que nacer también con esas voces privilegiadas porque tienes tremendo voz a Ron, ¿no? Bueno, mi papá tiene una voz. Aquí hay que bajar el volumen ahora en la edición. Tiene una voz fantástica. Yo vivo enamorado de la voz de mi papá. Él hace noticias, hace comerciales. Pero bueno, y hay una inmensa gama de locutores porque está el locutor que presenta noticias, el locutor que hace comerciales, el locutor que presenta espectáculos. Y qué bonito luego que uno solo puede hacer todo. Claro. ¿Y tú cantas? Mal, pero lo intento hacer. Hecho jingles, de paso. A ver, ¿alguno que...? Que recuerdo... Todos compramos en Bima San porque tiene más variedad. ¡Au! Ese fue chistoso. Los niños cantaban y tú escuchabas por ahí. ¡Au! Y fue un comercial muy, muy bonito que salió. Hice muchos más. ¡Qué bacán! Pero me divertía mucho. De eso se trata, la comunicación también, de divertirse. Sí. De darle alegría a la gente. Pero atrás de todo eso hay mucha responsabilidad. Y un trabajo muy duro, muy fuerte, pero muy responsable a la vez. Mira, te confieso algo, César. A mí la radio no me gustaba. Yo, a ver, en Cuba hay mucha cultura de radio. Yo sí escuchaba las novelas en Cuba. Las radio novelas. Sí. Y viene el señor en caballo y tú estabas así pegado a la radio. Eso me gustaba mucho. Pero no sé por qué. Llegó un momento en donde a mí escuchar noticias en la radio como que no me gustaba porque me gusta ver a la persona. Sin embargo, ahora, con la nueva generación, con las nuevas tecnologías, estamos escuchando Spotify, escuchamos noticias en Spotify, las radionovelas también. Ya no se llaman radionovelas, pero se llama el podcast de no sé qué. Y eso me parece interesante. ¿Qué piensas tú ahora de la radio en la actualidad? Porque se pensó que algún día iba a morir y ahora creo que está más fuerte que nunca. No, no. La radio se mantiene y se mantendrá viva por siempre. De hecho, la inmediatez que te brinda la tecnología hace que esté más viva que nunca. Claro. Porque en su momento, en el periódico o en la prensa escrita, tú tenías que esperar hasta el día siguiente que aparezca la noticia. En el canal de aire tenías que esperar la edición de la tarde o de la noche para verla. La radio siempre estaba un poco más de cerca, pero ahora todo el mundo tiene en su teléfono un canal, una radio y todo lo que tú quieras para transmitir de manera inmediata y sobre todo veraz. Porque cuando tú pones tu teléfono estás mostrando lo que está pasando en el momento. Y ese es otro de los detalles que a veces la gente no logra entender. Los comunicadores, y me incluyo, estoy convencido de que debemos orientar. Pero hay muchos espacios en los que ocurre lo contrario. Claro, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que darle espacio a radios comunitarias, las personas que participen en la radio, que interactúen con las personas que están en la radio, con los locutores. Y eso es muy interesante. Pero también fuiste DJ, o sea, ¿DJ en la misma radio o ibas para la fiesta? No, en la misma radio y luego me convertí el DJ que iba a todas las fiestas de la gente de mi generación. Total, total. Y hace unos pocos años antes del terremoto hicimos una especie de rave en Puerto Cayo que se hacía un espectáculo llamado Ñagüi. Era una fiesta que empezó en una cabaña, un bar en una cabaña y luego se hizo discoteca. Y al final eran unos eventos con 15.000, 20.000 personas. Y digamos que fue mi despedida ahí ante una multitud. Me invitaron porque ya había dejado de mezclar en vivo y fue fantástico. Tengo los equipos aún, pero estamos en otras actividades y tengo poco tiempo ya para hacerlo. Claro. ¿Y qué piensas de la música actual y todas las mezclas de DJ y todo eso? Mira, la música es cultura, la música es arte. Y son diversas expresiones que hay que respetarlas. Y que hay que disfrutarlas también, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de las nuevas tendencias musicales, se las denomina plásticas, música plástica porque al final termina siendo desechable porque está un corto tiempo y viene otra. Pero al final a todos nos da alegría, a todos nos da emociones. Mucha gente critica a Bad Bunny, pero yo voy a una fiesta y todo el mundo está brincando y saltando con Bad Bunny. Entonces yo soy fanático de Bad Bunny. Sí, igual cuando suena una canción todo el mundo está como tarareando, pero como no lo quieren decirme. Sí, sí, pero en el fondo el corazón les palpita. Pero es parte de la alegría que nos da el arte. La música es arte, repito, en sus diversas expresiones. Y hay que aprender a respetar, tolerar, pero sobre todo disfrutar. Oiga, es hippie japa. Yo le pregunté antes en la entrevista, cuando uno piensa en hippie japa, me dijiste piensa en café también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero lo otro es que aquí va a haber un conflicto, digamos, porque yo entrevisté a Leonardo Orlando y a mí me dijo Leonardo Orlando que su tío era el creador del ceviche de hippie japa. Mi abuelo, Alejo Orlando. Ah, ya, ya. Mi papi, Alejo. Ah, espera, espera, espera. Sí. Ah, porque son las mismas personas. Es la misma persona. Claro, pues. Ay, yo pensé que tú me dijiste mi abuelo y dije, no tiene nada que ver con nosotros. No, 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 sí, sí. Hay una pelea aquí. Es el tío de Leo. Ah, ¿y es tu abuelo? Mi abuelo. Ah, ya, ya, ya. Claro, el papá de Leonardo era hermano de papá y de mamá de mi abuelo. Ah, ya, ya, ya. Bueno, entonces Alejo es el verídico, ¿no? El original. Y él me contó por qué se le ocurrió ponerle maní. A ver, ¿por qué? Pero eso no te lo voy a decir. Es que te lo cuente él. No, es que ya le hice la entrevista. Es que él me dijo, esa es una receta porque si la cuento, después alguien se me la quiere ganar. Pero, ¿cómo llegó ahí? No me cuente la receta, pero cómo llegó a ponerle maní al... Es que si te cuento ya se pierde la magia. No, puede ser eso. Lo que sí te puedo decir es que es un tratamiento especial desde cómo prepara la cebolla hasta cómo pica el pescado, etc. Es un tratamiento especial que le da. Y él nunca puso una cevichería. Él siempre lo hacía para sus amigos y para la familia. ¿Y ahí empezó, todo el mundo empezó a probarlo y ya? Claro, ya hay variedades de ceviche con maní porque tú vas a una cevichería y te ponen el maní aparte. Pero la receta original es todo incluido. Y con el aguacate ahora también. Y también le ponen aguacate. Claro. Sí, que le da un toque especial. Ay, ya, mira tú, el Alejo. Alejo Orlando. Claro, yo pensaba que era tu abuelo y el tío. No, 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 no. Es la misma persona. Ah, mira tú, ya sabemos. A propósito, le enviamos un saludo. Sí, yo quiero entrevistar a Alejo porque ya me quedé con la curiosidad. Ya entrevisté a Leonardo Orlando, no me dijo eso de la receta. Y ahora tú tampoco me quieres decir, tengo que entrevistar a Alejo. No, porque mi abuelo me pidió, no. El que quiera saber, que me pregunte a mí. Ah, ya voy. Y tengo que volver. ¿Y dónde está Alejo en Jipi Japa? En Jipi Japa. Ahí está. En Jipi Japa él está ahí. Perfecto. Tiene 83 años. Oiga, ¿y la comida de Jipi Japa es como característica? Me estaba diciendo también, Leo. Sí, mira, hay una particularidad. La comida manadita en general es deliciosa, maravillosa. Sí. En todos lados comes rico. Todo es asegurado. Sí. Pero, calidad asegurada, perdón. Sí. Pero Jipi Japa tiene una particularidad. Tiene los platos creados ahí mismo. Por ejemplo, el ceviche con maní. Claro. Receta original de Jipi Japa. Ya. Por eso, en muchos restaurantes, en la carta encuentran ceviche de Jipi Japa. Claro. De lo cual nos sentimos muy orgullosos. El greñoso. Ajá. He hecho a base de maní. De maíz, perdón. De maíz. ¿Eso cómo era? Era como una mezcla de pollo, maíz, no sé qué. Maíz con maní. Hacen una masa y le ponen pollo también. Delicioso. Ya. Eh, los corbiches. Los corbiches. Los corbiches son de Jipi Japa. Eh, ahí ya me pusiste a dudar, pero te los comes unos deliciosos. Ya, ok. Ya. Dejémoslo en... Eh, que son buenos. Un momentito. Las tortillas de maíz, esas sí son buenas. Sí, esas sí son buenas. Imagínate tú que en Zancán, en la vía de Guayaquil, tienes una gran variedad de sitios donde te puedes parar ahí y a disfrutar además de un café. Le voy a decir una cosa, cuando siempre venía a hacer reportajes Manaví, mis camarógrafos siempre decían, las mejores tortillas de maíz, Zancán. Y yo decía, ¿por qué? Cuando probé una, dije, aquí no hay otra tortilla que me guste. Sí, entonces Jipi Japa tiene esa particularidad que es uno de los puntos que hay que fortalecer desde la alcaldía porque puedes convertir a Jipi Japa en un sitio, en una parada obligatoria gastronómica a nivel nacional. Pero para eso, desde el municipio deben de existir programas donde se capacita y se fortalezca el emprendimiento además. Sí. Y cuando hablo de capacitar, me refiero a que la gente, a quienes emprenden, deben de ser respaldados por las autoridades para que llegue alguien y les muestre modelos de negocios, incluso a mejorar las recetas, etc. Entonces, eso conlleva a pensar que el ciudadano necesita también alguien que los represente y que piense en ellos de esa manera. Y eso también fortalece el turismo, Alonso. Por supuesto, por supuesto. Mientras más capacitados, mejor posibilidades tienen de entregar cosas. Y no llego solo a comer, sino que de hecho empiezo a utilizar más servicios locales que van a permitir que haya circulante y la economía de la ciudad empiece a mejorar. Ese es uno de los puntos interesantes que vamos a ir tratando poco a poco desde la alcaldía. Perfecto. Estamos hablando con César, delegado candidato alcalde de Jipijapa. Y me dio sentimiento ahora porque mi abuela vivía en el campo, en Cuba, en una provincia que se llama Matanzas. Y ese sonido que estoy escuchando y que tal vez no se escucha ahí, pero es como las cigarras, o sea, los grillos cuando suena. Siempre, cuando eran las seis de la tarde, sonaban. Y ahora empezaron a sonar y siento que estoy allá. Por eso Manaví a mí siempre me recuerda mucho a Cuba porque se parecen, digamos, en todo. O sea, en naturaleza y todo lo demás. Es una pequeña pausa publicitaria. Por el área campestre. Sí, eso me generó un poco de emoción. ¿Eres padre, César? Sí. ¿Cuántos hijos? Padre de Gelma Victoria. Gelma Victoria. Dos años. Gelma, mi mamá tiene ese nombre y me encanta porque me parece poco común. Gelma. Gelma Victoria. ¿Y la Victoria por qué es? Esa es la decisión de la mamá. Sí. Ya, ya, ya. Decidió uno y uno. Empate, uno y uno. ¿Y qué edad tiene Gelma? Dos años. Dos añitos. Y habla, yo creo que va a hablar más que tú. ¡Uy! Es una mala vida. Y eso ya es mucho. ¿Y qué tal la vida de padre? Maravillosa. Y sabes que el nacimiento de Gelma Victoria me ha hecho entender la vida de una manera diferente. Y cada vez que voy a los recorridos y veo a niños, pienso que tenemos que trabajar con muchísima responsabilidad porque lo que viene, el mundo que nosotros queremos dejar, es para ellos. Claro, así es. Y eso demanda mucha seriedad, mucha responsabilidad, pero sobre todo muchísima honestidad. Hay que pensar mucho en la gente, ¿sabes? Así es, así es. Y detrás de esos niños hay padres que a veces no tienen oportunidades y es allá donde debemos apuntar. Sí. Qué lindo lugar y sobre todo qué linda la gente. Pero hay muchísimos problemas también y ahora sí vamos a la parte medular de la entrevista porque, por ejemplo, estaba escuchando, haciendo investigaciones, el tema del agua potable, por ejemplo, en Jipijapa es un problema bastante fuerte. Un problema de siempre que no lo han podido solucionar. Hay autoridades que han estado avanzando últimamente por fortalecer los sistemas y ese es un tema en el que vamos a trabajar. Es un servicio básico, es un servicio básico que a veces la gente dice sí, pero si me vienes a prometer eso ya no te creo porque tantos candidatos en tantas elecciones llegaron con esa bandera de lucha y al final no lograron cumplir su objetivo. Es una deuda pendiente de muchos, pero nosotros estamos convencidos de que hay que seguir fortaleciendo los sistemas de distribución y lo vamos a lograr. Yo creo que el Jipijapa, si ya lo necesita ahora, ya ni te exige que le des agua porque aprendió a convivir con eso, teniendo sus reservorios, teniendo sus tanques, pero no es lo correcto. Jipijapa acaba de cumplir el 15 de octubre de 202 años de independencia. Imagínate tú que todavía estemos esperando que pase un tanquero para abastecernos de líquido y tal. Y eso se pensaría que son en ciudades o en lugares rurales, no sé qué, pero eso también pasa en Guayaquil, todavía también estás esperando tanqueros, imagínese. Entonces, y aquí que eso suceda en lugares en donde se necesita muchísimo, incluso para producir y en temas de turismo que no haya, es bastante complicado. Pero hay que ponerle muchísimo, muchísimo interés, te repito, para fortalecer los sistemas que están operativos y darle mantenimiento a los que no están operativos para luego empezar a mejorar la distribución de agua para los jipijapenses. Y en el tema de vialidad, ¿cómo está Jipijapa? También terrible. La gente te pide a gritos, queremos que nos arreglen la vialidad urbana. Tú vas a espacios periféricos de la ciudad y ya a veces ni los taxis quieren llegar a ese sitio, a Londres, es terrible. No, yo no voy hasta allá porque se me daña el carro. Claro. Entonces imagínate tú, pero nosotros tenemos un plan para mejorar la vialidad y vamos a contar con el respaldo de Leonardo Orlando. Mira, una particularidad, Leonardo vivió en Jipijapa hasta los cinco años y tiene un cariño especial a nuestra ciudad. Y mediante convenios ha aportado alrededor del casi el 80% de inversión en convenios con la municipalidad para empezar a mejorar la vialidad urbana. Varios kilómetros de vías locales asfaltadas dentro de la zona urbana porque en la ruralidad, que es la competencia en sí de la prefectura, se está haciendo un trabajo encomiable y que la gente lo reconoce, lo agradece muchísimo. Entonces hemos conversado con Leo y uno de los pasos firmes que vamos a dar es empezar a mejorar mediante convenios y también con los recursos que tenga el municipio, priorizando obviamente, vamos a mejorar la vialidad urbana. Porque además aquí hay un tema especial. Si tú arreglas las vías, le das seguridad y le mejoras la vida a la gente que está en los sectores donde no llegaba el taxi o no llegaba el bus. Y además el dueño del vehículo también va a optimizar recursos. Porque en una vía buena alarga la vida útil de sus repuestos, el mantenimiento se alarga más y eso significa ahorro. Y ese ahorro que tiene lo puede invertir en otros menesteres, incluso para comprarle algo más a sus hijos o a su esposa. En fin, todo lo que sea beneficio económico hace que la sociedad mejore y crezca más. No, claro, por supuesto. Y el tema de seguridad de Jipejapa está en las mismas condiciones, por ejemplo, que Puerto Viejo, que otras ciudades. No a ese nivel, pero ya se han visto cosas que preocupan porque antes no ocurría nada. Era casi que nula la incidencia de estos temas. Pero estaríamos preocupados también, sobre todo, por manejar a través de entidades del Estado este tema para no permitir que eso llegue a ocurrir en Jipejapa, que es una ciudad llena de paz. ¿Eres de los alcaldes que cree que el municipio debería hacer algo en términos de seguridad? ¿O eres como otras que también dicen, no, la seguridad no nos compete a nosotros como alcaldía, es solo el gobierno central? ¿O crees que puedes meter mano ahí, digamos? A ver, a ver. Meter mano no te podría decir. Pero deslindarse por completo del bienestar de los ciudadanos tampoco es correcto. Entonces, sí se puede intervenir y si tú directamente no lo puedes hacer, sí puedes insistir con frecuencia ante las entidades del Estado para que presten atención a los temas de seguridad, aumentando la cantidad de efectivos policiales, por ejemplo, pidiendo y exigiendo que mejoren el equipamiento de la policía en este caso. Eso te ayuda e incluso si tú lo deseas, desde la municipalidad puedes empezar a implementar dispositivos de seguridad como cámaras en muchísimos sectores, que eso va a hacer que disminuya también la intención que pueda tener alguien para actuar de manera incorrecta. ¿Está eso dentro de tus propuestas también? Sí, 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 sí tenemos, vamos a hacer ese planteamiento. ¿Cuál es la propuesta base o ideal o perfecta a la que tú dijiste voy a ser alcalde porque quiero esto en tu candidatura? Básicamente yo quiero que le mejore la vida. Vamos a apostar por un cambio de vida y cómo logramos eso es que yo no quiero ser un alcalde simplemente que llegue a hacer aceras y bordillos o una cancha que pone un montón de cemento y dos arcos. No, esto va más allá. Entonces una cancha tienes que crear a la par el área verde. Si tú arreglas una calle a la par tienes que dejarla señalizada y luchar para que haya iluminación. Si tú dices vamos a mejorar el sistema de agua, sí que tiene que ser integral, pero además asegurar que la dotación sea constante y que incremente cada vez más. Porque ahora recibes agua una vez al mes o dos veces al mes. Entonces eso tienes que empezar a mejorarlo, pero sobre todo algo que es importantísimo y te repito, lo del agua es de partida. Eso hay que hacerlo o hacerlo. O sea, eso te repito, si tú le dices a la gente vengo a darte agua, la gente ya no te cree. 40 años me lo vienen ofreciendo y no me cumplen. Pero el tema vial es importantísimo. El tema de las vías en el área perifídica es importante. Mira, vamos a evitar incluso que en verano la gente esté tragando polvo y en invierno esté majando lodo. Eso hay que empezar a trabajarlo de manera eficaz y contundente también. Claro, y en una de tus propuestas le diría como que también estás enfocado en la generación de empleo. ¿Cómo podrías hacerlo? Porque ya me diste como una antesala en el tema del turismo, que es muy importante, la capacitación de los emprendedores. ¿Cómo más podrías hacer eso para Jipi Japa? Mira, cuando tú empiezas a generar trabajo como obra básica, tú le puedes exigir al contratista que la mano de obra debe de ser local. Hay mano de obra calificada también que a veces tú no consigues en el sitio, pero ahora sí la puedes conseguir porque de hecho existe una universidad que está brindándole a Jipi Japa profesionales en la ingeniería civil. Entonces tú puedes empezar a darle trabajo o las empresas que empiezan a contratar obras significativas a darle trabajo a los profesionales de la localidad que son calificados para que esto se pueda emprender de mejor manera. Y la obra y el obrero común tiene que ser sí de la ciudad. Y empiezas tú a ver cómo empieza a circular el dinero en la ciudad, pero eso hay que exigirlo. Hay que exigirlo, no hay que dejarlo nada más a libre albedrío de quien vaya a llevar adelante la construcción de un proyecto. ¿Y cómo se podría exigir estar ahí? Mediante ordenanzas, pero sobre todo tú también puedes pedirle al contratista que lo haga, porque no hay nada que le impida que no lo haga, pero tampoco hay nada que le impida que lo haga. Entonces sí se lo puede hacer. ¿Y Jipi Japa está un poco en abandono o es idea mía? Porque, por ejemplo, yo que pasábamos por aquí, Jipi Japa es donde está el choclo, ¿no? Sí, señor. Y yo el choclo hasta lo veo destruido. Desde el choclo, y fuera de broma, desde un monumento que todo el mundo ve el choclo y sabe que está en Jipi Japa, desde el choclo que está destruido yo me imagino que la ciudad debe estar así. ¿Cómo tú la ves ahora? Bueno, hay espacios donde la ciudadanía empieza a darle mejor trato a su sector, pero sí ves de cierta manera... Un abandono, digamos, tal vez. Quisiera aplicar otro término que no sea abandono, porque igual voy a los barrios y lo primero que nos dicen es que estamos abandonados. Pero digamos que había un poco de descuido, como para adornar un poco el tema, ¿no? Pero sí tú encuentras a pocas cuadras de la alcaldía todavía espacios llenos de tierra donde no circulan los vehículos y el monte que te rebasa los dos metros. Entonces tú dices, algo pasa aquí, algo está pasando. Y el tema, por ejemplo, de la recolección de basura, porque yo he visto también que en muchas ciudades, sobre todo, el tema de la recolección de basura es un caos. Ese es un tema que hay que tomar muchísimo en cuenta, la recolección y el buen tratamiento de los desechos. Entonces ya Ipi Japa llega a un punto que empieza a colapsar por ese lado y hay que enfocarse muchísimo en eso, porque sobre todo es un tema ambiental que hay que ponerle mucho. Entonces hay que trabajar en eso y vamos a hacerlo. Y cuando digo vamos, me refiero al hecho de que atrás nuestro hay un gran equipo humano, un contingente de jóvenes que están deseosos de ver un Ipi Japa diferente y por eso se han sumado a esta idea que proyecta algo realmente nuevo. Y antes de ser candidato alcalde o que dijeras, bueno, para allá voy, ¿qué estabas haciendo con tu vida? Soy ingeniero civil, he estado construyendo y también he estado vinculado a la comunicación, eso no puedo dejarlo, por más que trate, no puedo. Entonces estaba ahí compartiendo el tiempo entre una cosa y otra y me encanta la política y siempre he estado vinculado a espacios políticos, sobre todo a gente que ha estado en actividad constante. ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado en la radio? Muchísimas, pero una que no me olvido nunca es que llegó en algún momento alguien y tocó el timbre y era una chica. Disculpe, ¿está César? Sí, yo soy César. Pensé que era guapo. Pero me dio un cholito ahí, marechito, entonces, pero se fue decepcionada a la pobre chica. ¿O sea, solo fue para eso? No, sí, quería conocer al ocultor, pero se había imaginado que era ojo verde, rubio. Y se encontró con esta figura. Claro. ¿Qué más le podemos pedir? César, ¿y en la radio también has hecho, bueno, le llamo yo radio comunitaria, de escuchar los problemas de la gente y solucionar, o es otro tipo de radio comunitaria? Lo viví, no, sí, hay los noticieros, los espacios de comunicación, y lo viví porque hubo una época en la que estuve primero coordinando y luego dirigiendo una temporada. El noticierario de la radio ha pedido a mi papá. Entonces, ahí estuve de cerca, incluso conociendo un poco más en detalle los problemas y las necesidades, las prioridades sobre todo, porque hay problemas en todos lados, pero cuando tú te acercas a un sitio específico, te enteras que ellos tienen prioridades, que ser atendidas. Y lo mismo nos ocurre ahora que estamos visitando la ruralidad. Una cosa es lo que pasa en la cabecera cantonal, otra cosa es lo que pasa en la ruralidad, que además la ruralidad de Ipijapa es extensa. Son 222 recintos en siete parroquias rurales. Entonces, entenderás que es una inmensidad, pero hay necesidades. Claro. ¿Qué atender? Y yo quiero ser el alcalde que esté siempre cerca de la gente. Se puso de moda en algún momento la frase de autoridad de territorio y no de escritorio, pero eso empezó a darse con el presidente Correa, que empezó a recorrer el país y cada obra, en cada momento, cada semana, y venía constantemente a Manaví. Ahora lo está haciendo Leonardo Orlando y nosotros también queremos hacerlo, porque a veces la gente quiere ver al alcalde y se le dificulta llegar hasta las oficinas del alcalde. Entonces, nosotros queremos, desde la alcaldía, implementar programas que nos permitan estar cerca de la gente constantemente. Y ahora, yo veo que Manaví es ciudad y al ladito están los rurales. O sea, todos ahí, todos pegaditos, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando con el de Puerto Viejo y decía eso, ¿no? O sea, yo no soy solo el alcalde de ciudad, digamos, sino que también tengo la ruralidad al lado y también hay que hacer con eso. Ipijapa también. Por eso te decía, la ruralidad es extensa. Hay que involucrarla, sí. Es gigantesca. Y hay gente que quiere lavarse las manos, diciendo, no, ahora los gobiernos autónomos descentralizados, cada quien tiene su competencia. El gobierno provincial, el gobierno cantonal, el gobierno parroquial. Sí, pero tú no puedes dejar abandonar a la gente. Claro. Si el prefecto no abandona al alcalde, el alcalde no tiene que abandonar a la gente de la junta parroquial. Y el trabajo debe ir en conjunto. Por eso, por eso es importante que en la próxima elección elijamos y elijamos bien. Claro. Elijamos, prefecto de la revolución, alcalde de la revolución, miembros de juntas parroquiales de la revolución. Para así hacer un solo engranaje y trabajar en función y en beneficio del ciudadano. ¿Y no piensas que es un camino bastante complicado, sobre todo con denuncias de corrupción, que en el sector público es terrible trabajar, que ya la gente no tiene confianza en el sector público, que hay muchas alcaldías que han dejado mucho que desear, etcétera? ¿No crees que es un camino bastante complicado y difícil y no lo pensaste dos veces en decir, ay, alcalde? Aquí hay algo, Alondra. Eso es como cuando te dicen todos los políticos son iguales. Sí. Ajá. Ok. Pero también la gente, las mujeres, tú que eres feminista, en su momento puedes decir todos los hombres son iguales. Ya. Hay excepciones. Ya. Y hay hombres que dicen todas las mujeres son iguales. No, hay excepciones. Y nosotros queremos demostrar que somos parte de esa excepción. Que venimos con un nuevo aire, con un nuevo pensamiento, con una nueva proyección, a trabajar realmente por la gente. Hacerle sentir a la gente que tiene un representante, porque en Jipijapa la gente está buscando quién le represente. Ya. Porque lo que hablábamos hace un momento, se sienten, no sé si abandonados, pero sí. Como desesperanzados. Descuidados. Creo que esa es la palabra. Y terminaron muchas veces resignándose. Ya, así me tocó y ya no va a haber agua y ya las calles así son. Sí. Y no es así. Claro. Estamos en el 2022 y esto tiene que ser diferente. Nosotros debemos luchar para empezar a generar un cambio y para que la gente empiece a ver algo diferente y que digan, ah, así es que se vive, así es como se empiezan a generar las ciudades que empiezan a desarrollar. Así es. Oye, y me decías que Jipijapa se llamaba, ¿cómo le decían? La Sultana del Café, ¿o no? Sí, porque otra hora Jipijapa fue la Sultana del Café. ¿Y qué pasó? Bueno, mira, había varias instituciones en Jipijapa que estaban fomentando la producción e impulsando este tipo de actividad. De un momento a otro fueron desapareciendo, se fueron yendo a otras ciudades y el tema cafetalero fue quedando abandonado. Entonces, las nuevas generaciones empezaron a salir del campo, se quedaron los mayores, se produce café, pero no en la cantidad que se producía antes. Ahora es admirable que hay varios productores que le están dando valor agregado al café, creando sus propias marcas de café molido o pasado para ser esencia. Y hay una exquisitez de café ahora. Y a ellos hay que respaldarlos. Y también hay que empezar a generar programas que vinculen al Estado, a las instituciones provinciales y a las instituciones locales para empezar poco a poco a recuperar la producción del café, que yo soy un ferviente creyente de que sí se lo puede lograr. Porque cuando hay voluntad, cuando se quiere hacer las cosas, se lo logra a Londra. ¿Tomas bastante café tú? Sí, mucho café. Sí, mucho café. Café en agua y café con leche y es lo más rico. ¿Cuántas tazas llevas hoy? Hoy me he tomado tres hasta el momento, pero ya me vine para acá. Pero sí, lo digo, orgulloso. Sí, mucho café. Sí, y molesto. Sí, tomo muchísimo café. ¿Y le pones azúcar al café o eres de los...? Amargo y dulce. Sí. O sea, pero amargo, amargo, sí. No, no. Hasta que se lo pueda tolerar. Es muy amargo tampoco. Claro. Porque hacen mis hijas el mitad. No sé si... Oiga, y el tema del fortalecimiento de los centros turísticos y gastronómicos, ¿eso también es parte de tu campaña? Y por supuesto que se lo puede hacer. Y un ejemplo de aquello es lo que está haciendo Leonardo Orlando. Mira, ahí existen los pozos de agua sufrada en Joá, en la vía a Puerto Cayo, que muchísima gente los ha utilizado durante mucho tiempo para bañarse por sus características curativas. Y Leonardo llevó, impulsó un proyecto donde se construyeron cabañas para que la gente del sector empiece a emprender con comida, con artesanías. Incluso hay un spa. Y se mejoraron los baños. Ya. Ya con duchas, con espacios donde la gente pueda cambiarse su vestimenta. Entonces, ese es un ejemplo claro de que sí se lo puede hacer. Claro. Y hay otros sectores en Hipijapa, hay muchísimos sectores turísticos, hay senderos, hay cascadas, hay rutas de ciclismo, de motociclismo, etc. Y tú puedes empezar a preparar y a capacitar a la gente del área rural. Y se pueden convertir en potenciales guías turísticos. Y empiezas a tener dinero también. Claro, y a producir desde adentro. Por supuesto, pero no se le ha, no se ha puesto la mira en aquello. Es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos una visión diferente, Alondra. Queremos tener un Hipijapa distinto, un Hipijapa renovado, un Hipijapa revolucionado. Claro. Y ahora, pero igual es un poco, yo siento que las propuestas son buenas y eso, pero también es un poco difícil llevarlas a cabo. Porque también está el tema del presupuesto. Yo hablaba con Leonardo Orlando y también me decía que le deben un montón a la prefectura y que no se pueden hacer cosas. Y una vez que ya llegas y el pueblo te comienza a demandar, bueno, y tú me prometiste tal cosa. ¿Tienes algún plan como que, y ahora cómo resuelvo si no hay un...? A ver, es lo que dice todo el mundo. Pero si no hay dinero, entonces no se elija alcalde. Claro. Porque nadie va a poder hacer nada. Aquí no hay que llorar sobre la hecha derramada. Hay que llegar y buscar la solución. Siempre va a haber una solución. Ya. Alondra. Sí. Cuando llegó el presidente Correa, ¿cómo encontró el país? El presidente no se puso a... Con queja alguna, empezó a trabajar en función de corregir lo que estaba mal y el resultado fue obvio. Diez años de progreso en el Ecuador. Diez años de una actividad política exitosa en el Ecuador. Lo que pasó luego, pues bueno, ya todos lo sabemos. Pero además por eso lo están extrañando al presidente. Porque todos están conscientes de que con Correa estábamos mejor. Entonces, volviendo al tema presupuestario, local, claro que va a haber una deficiencia. Pero para eso también está la capacidad que tenga quien llegue y la ejecutividad para lograr obtener recursos extra presupuestos y empezar a llevar adelante los planes que se tienen. Pero sobre todo hay que tener proyectos claros porque todo gobierno te va a apoyar. Pero si tú no tienes un proyecto claro, con sustento, te vas a quedar en la nada. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con nuestro equipo en eso, presentando los proyectos que están dentro de nuestro plan de trabajo y cuando estemos luego dentro de la alcaldía, empezar a priorizar también las necesidades o los temas que han quedado inconclusos. ¿Tienes algún proyecto que tenga que ver con cultura, con deporte, para impulsar o sacar a todas las personas que están en la calle? Mira, el tema deportivo a mí me apasiona muchísimo porque yo he sido deportista. Guate Baje me dijiste, ¿no? Fui seleccionado de Jipijapa en varias categorías. Fuimos campeones provinciales categoría cadete en el año 93. O sea, yo sí puedo decir que he sudado la camiseta de Jipijapa. Entonces, y sé lo que sufren los deportistas. Muchas veces tienen que andar pidiendo como caridad que les ayuden para ir en el bus y trasladarse de un cantón a otro. Y eso no puede pasar. Debe haber desde el municipio un programa que le permita tener respaldo a los deportistas locales que además hay glorias del deporte jipijapense a nivel internacional. Hemos tenido campeones panamericanos. Hemos tenido campeones nacionales. Han existido basquetbolistas que han jugado en ligas internacionales también. Entonces, a lo largo de la historia, Jipijapa se ha caracterizado por tener grandes deportistas. Y hay que apoyar y respaldar. Mira, en este momento hay una corriente de fútbol sala. ¿Ya? Los mejores equipos de fútbol sala de la provincia, creería yo que del país, son de Jipijapa. ¿Cuál es el fútbol sala? Es parecido al indoor fútbol, pero en una cancha más grande y con otro tipo de balón. Ah, ya, ok. Entonces, pero para eso en Jipijapa no tienen una cancha reglamentaria. Y tienen que irse a una cancha cercana que está, por ejemplo, en Paján. Ah, ya, no, pues. Entonces, nosotros lo que queremos es llegar y presentar inmediatamente un proyecto para la construcción de un nuevo coliseo que lo administre la municipalidad con todas las medidas reglamentarias, porque además no solo se va a hacer deporte, pues. Un coliseo es un espacio donde tú puedes llevar adelante actividades culturales, sociales y, por supuesto, actividades deportivas. Y lo cultural, César, o sea, no hay que dejarlo de lado porque no todo es deporte. Lo cultural no hace falta meterla ahí. Estuve siempre vinculado al tema musical y por ese lado siempre hemos respaldado al artista local. Desde la radio, siempre lo hemos hecho. Entonces, vamos a empezar a incentivar los temas culturales que no tienen que ver solo con música. Tienen que ver con un sinnúmero de actividades, perdón. Y tú lo sabes porque estás siempre inmersa en estos temas. Y, por supuesto, existe una dirección de cultura, pero hay que fortalecerla. Y esperamos que estando en la alcaldía podamos contar con tus ideas también, que van a ser maravillosas. Ya, ya. Porque la verdad es que sí me parece importante, sobre todo a todos los candidatos que vengan a primera cita, que siempre piensen en eso. Porque yo entiendo, por ejemplo, que hay muchas cosas cotidianas en las que pensar. Yo entiendo eso. Yo nunca me alejo de que hay que pensar en el pan que se lleva a la mesa, que hay que comer, que hay que conseguir trabajo porque empleo es difícil. Pero hay otras cosas que también nos hacen felices. Y también es nuestro derecho a disfrutar de una vida sana y tener un espacio como una cancha para yo poder jugar lo que a mí me dé la gana. Pero también poder ir a un lugar donde se hace teatro, donde los grupos locales, donde los jóvenes digan, ah, bueno, no solo tengo que jugar fútbol, puedo hacer teatro, o puedo cantar, o puedo bailar. ¿Quién sabe si mañana sale el mejor bailarín de Jipijapa? Y creo que eso es como menester de todos los políticos de alguna forma impulsar, porque se está dejando de lado. ¿Sabes que sí existe un programa de un grupo sinfónico? Sí. Pero eso, te repito, hay que fortalecerlo. Yo siempre he dicho que el deporte no es solo salud física, sino también mental. Así es. El tema cultural igual. Y tenemos que apuntar a eso. Yo creo que la falta de oportunidades en ese aspecto ha hecho de que muchas personas busquen otro camino que no es el adecuado. Así es. Pero repito, un alcalde debe estar preocupado por todos esos aspectos, no solamente de una cera y un bordillo. Y hablando de ceras y bordillos, ¿tienes un plan vial, digamos, para el cantón? ¿Tienes ya visto cómo...? Lo vamos a presentar. Es una de las principales propuestas que vamos a hacer públicas ya en los próximos días. Haremos un evento donde vamos a presentar nuestro plan y al inicio de las preguntas que tenían que ver en sí con las propuestas, te dije que vamos a estar apalancados incluso con la prefectura para, a través de convenios, seguir llevando adelante este plan de desarrollo vial dentro de la ciudad. ¿Tienes un buen equipo ahora para la alcaldía o cómo está conformado tu equipo? Tengo un buen equipo conformado por jóvenes que se quieren comer el mundo y que aman hippie-japa al igual que nosotros. Sí, así que al igual que yo. Entonces, estamos preparándonos para dar el gran salto al hippie-japa que la gente siempre ha soñado tener. Y cuando le dijiste que ibas a ser candidato alcalde por hippie-japa, ¿tu papá qué te dijo? Mi papá siempre me ha apoyado en eso. ¿Sí? Sí. Más bien, mi mamá estaba un poco, un poco reacia porque lo que me decía es, nos vas a quitar la tranquilidad. ¡Ay, caramba, claro! Pero ahora me acompaña y todos los días está llamándome y cómo va la agenda y ya tienen que ir a cumplir porque además ya empieza a haber responsabilidad desde el preciso momento en el que empiezas a tener contacto con la gente. Claro. Entonces, si pactas una reunión a la hora que es, tienes que estar allá. Ya. Entonces, eso es fundamental. Y yo te voy andando solo, César. O sea, las veces que te he visto, igual como, no es que el medio equipo y la seguridad, o sea, todos... No, allá está el equipo. Pero aquí no votan por mí. Alondra no votan por mí. Tupac no vota por mí. Así que... Claro, que estamos en Puerto Rico. Y en México no votan por mí. Entonces, imagínate. Claro. Claro, entonces, allá el equipo era el equipo de producción. Entonces, imagínate también la logística de trasladar a cinco o seis personas. Claro. ¿Y sientes igual el amor de Jipijapa o sientes que tienes que conquistar un poquito más el terreno allá de Jipijapa para lograr la alcaldía? Hay mucha espontaneidad, pero no es una espontaneidad del típico ciudadano que se acerca. Estoy contigo y cuando tú le dices, llévame a tu barrio, te dicen, no. Hay una espontaneidad. Estoy contigo, toma mi número, llámame y detengo a la gente allá. Entonces, hay gente comprometida. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que a todos los sectores que vamos, a todos esos sectores, nosotros siempre le ponemos el oído y se dice una sola cosa. Por fin queremos a alguien nuevo. Ya. Queríamos gente nueva. Entonces, parece que eso se convirtió ya en una corriente real y nos empezaron a ver como la opción distinta y renovadora que estaba esperando la gente. Como te dije hace un momento, el Jipijapa se está esperando tener un nuevo representante y yo creo que empiezan a ver en nosotros esa opción. ¿Eres escorpio, no? Así es. ¿Crees en el horóscopo? El signo más bonito y agradable. No creo. No, no, no es uno de los más odiados del horóscopo. Mi papá nació el 1 de noviembre, yo nací el 7 y mi mamá el 9. No, qué familia. Calcula tú. No, entonces si eres algo resentido, no me digas que no. O sea, de carácter bastante fuerte. Eso sí. Te hacen algo ahí. Eso sí, sí, sí. Aquí se te queda. Sí, eso sí. Carácter fuerte, sí. Carácter fuerte, sí. Y tú sos escorpio. ¿Y crees en eso los horóscopos? Te levantas y dices, déjame ver que me para el día. Sabes que, no, 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 andar leyendo eso no, pero podría ser que influya un poco en la energía y en las cosas. Eso sí, pero lo respeto muchísimo. Tampoco es que me opongo ni tildo de locos a los que si lo creen, porque tendrán sus razones. El escorpio es un signo que mucha gente le tiene terror. El escorpio es el Géminis, que soy yo la que le está hablando. Dice que es un signo que hay que tenerle muchísimo miedo. A nosotros no somos locos, la verdad, pero ustedes por el carácter que tiene. Y Helma, ¿no? Helma. Ella nació el 14 de abril. 14 de abril es Ari, ¿es verdad? 14 de abril es Ari, bien linda, bien linda. Sí, sí, sí. O sea, tiene un carácter un poco fuerte, pero no como el tuyo, me imagino. Ah, pero parece que fuera escorpio. Claro. Tiene unos arranques de braveza que asustan. Oye, ¿y qué te hace feliz? ¿Qué es algo que tú dices, esto es lo que quiero hacer porque esto me hace feliz y me trae muchísima felicidad? La comunicación. Sí. Sentarme en una computadora y empezar a producir, a editar comerciales. Eso me pone muy contento. Y, pero sobre todo, estar en casa con la familia. No sabes cómo disfruto eso. Sí, ¿y qué te pone...? Yo puedo pasar dos, una semana entera en la casa con la familia y no ocurre nada si no salgo a distraerme en otras cosas. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cinco. Cinco hermanos. César Antonio, María Belén, Erika Alexandra, César Leonardo y María Paz. Todos nombres normales. Sí. Me estás defraudando un poco, Manaví. Pero es que, pero si tú ya tienes a Tupac Yupanqui. Entonces, ¿para qué pido más números? Ya, está bien. Pero ese me viene de la sierra. Yo quería algo aquí, de aquí. Ah, de aquí. No, no, sabes que hay semen de los dioses. Sí, sí. ¿Sí lo has escuchado? Sí, sí, sí. Hay uno que se llama Alcacerse también. Sí. Hay otro que... Sí, sí, sí. Y hubo un concurso una vez, que creo que lo hizo, y esto, bueno, publicidad gratis, pero igual me encanta. La Fioravanti creo que hizo un concurso de mejor. Tropical. 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 Las marcas. Sí, sí, sí. Pero Tropical, creo que Tropical es mucho más rica. Tengo que sacármela. Pero sí hicieron un concurso del nombre más creativo. Y creo que ganó el de mi amiga, el de Olvido Romántico. Creo que ese fue el que ganó. Pero eran nombres espectaculares. Y a mí me da risa ese meme que siempre cuando pasa algo, dice, acaba de nacer en Manaví. Y te pones el nombre de algo. Cuando ocurre algo, un ciclón, ciclón Zambrano, por ejemplo. Sí he visto esos memes. A mí me encanta. O sea, le da tanta identidad, le da tanta identidad a Manaví que lo hace sorprenderte. Por eso somos únicos los Manavíes. Claro que sí. ¿Con tus hermanos te vas muy bien? Con todos. Nos amamos infinitamente. ¿Y qué es lo que los puede poner en discordia a los hermanos? Cuando alguien quiere tener la razón por algo. Nadie la quiere perder. Entonces, todo el mundo ahí... ¿Se reúnen así para hacer cenas, para estar juntos? Sí, constantemente. La casa de mis padres es el punto de reunión de todas las familias. Claro. Todas las familias. No solo mis hermanos, los tíos, todos llegan ahí. ¿Y la Navidad la celebran bien? Sí. ¿No celebran mucho Navidad? Sí, 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 sí. Nos reunimos. ¿Qué se come en Navidad aquí en Manaví en tu casa? ¿Qué se come? Igual el pavo. Pavo, pollo, cerdo. ¿Pero al estilo hippie japa? No, como en todos lados. Como en todos lados. Ahí la tradición no ha variado. Pero vamos a pedir que esta vez la cena sea con ceviche. Claro. Ceviche manilla aguacate. Hay que ponerle ese sazón de hippie japa pues a la Navidad. Hay que comprar ahí chiflecitos para el ceviche. Una cena diferente, una cena especial. Claro. ¿Te gustan los animales? Sí. Yo he tenido dos perros y ahora último tuve un bulldog inglés. Ya. Toretto. Ya. Yo estaba en Puerto Rico y me llamaron que llegaron a la casa y se había salido de la casa y pasó un carro. Le dio un golpe en la cabeza y falleció. Así que por ahora evito tener una mascota por el dolor que causa. Sí. Pero amante de los perros, sí. Y tenía Lucas. Tuve a Lucas que murió de una manera similar hace algún tiempo atrás también. Salió un carro, le topó la cabeza y... Ya, pero entonces están manejando muy mal. Ahí hay que enfocarse entonces como... Hay que ver qué pasa, sí. Y luego Toretto que... Sí. ¿Y sabe qué le iba a decir por el tema de los animalitos? Porque sí he visto muchos perritos en la calle y sobre todo en la zona de Manaví. He visto muchos perros abandonados, muchos perros callejeros. Y hay que tener una política para esto. Sí. Hay que pensar en eso. Hay que prestarle muchísima atención a eso. No solo porque no hayan animalitos deambulando en la calle, sino porque además son seres vivos que necesitan un cuidado y un trato especial. Pero bueno, por ahora, ahora que no hay mascotas como perritos o gatos en la casa, las iguanas y las ardillas están paseando como en su casa. Así que estamos contentos también de ver a esos animalitos en la casa. ¿Estás preparado entonces para lo que se viene en la campaña que es bastante fuerte? Total. Ya he tenido la oportunidad de acompañar a algunos amigos en campaña. Ya sabemos cómo se manejan las cosas en el territorio, pero sobre todo impulsados por ese deseo ferviente de ver a Jipi Japa diferente. Y sabes que mi abuelo, Julio Delgado, fue quien escribió la versión La Sultanita, una canción muy linda a Jipi Japa. ¿Le escribió a Jipi Japa? Sí, él no era de Jipi Japa, él era de Montecristi. Llegó a temprana edad, emprendió, trabajó, puso su radio, se convirtió en empresario, pero nos inculcó a todos, a sus hijos y a sus nietos, un profundo amor por Jipi Japa. ¿Y cómo es la canción? Dice, amarte, amarte es mi delirio, Jipi Japa, tierrita de amor, mirando al cielo con cariño y compasión, bendita seas ante el altar de Dios. ¡Qué linda! Jipi Japa, aunque de ti lejos me encuentre, mi corazón te quiere más y más. Y bueno, hay otras frases que no las recuerdo muy bien, pero es una muy linda canción. Una demostración del cariño que le tenía. Eso lo iba a decir, o sea, para hacerle una canción bien bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienes que hacerle tú ahora una canción. O tu papá también le ha hecho canciones Jipi Japa. Mi papá le ayudó a componer otra, que esa sí no la recuerdo, le ayudó a componer, la grabaron, pero no la recuerdo. La que es parte de la cultura del Jipi Japense es la sultanita. ¡Ay, qué bonito! Y lleva un profundo mensaje de amor por esta tierra que nos vio nacer. Claro, tienes que hacerle una versión entonces ahora por César Delgado. Vamos a hacer una versión ahí con algunos artistas locales para que nos quede muy bonita y sobre todo para vincular a los artistas de la localidad. Ahí está, por la sultanita entonces. La sultanita del café. Amada y querida sultana Jipi Japa. Así es. Pero si bailas, si vienes... ¡Uh, cumbia! Lo que no tienes de cantante lo tienes de bailarín, digamos. Sí, sí, yo no soy cantante. Yo te dije de entrada que no soy cantante, pero a pedido del público presente tampoco... Claro, pero sí, al baile sí de una. Sí, 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 me gusta. ¿Cuál es el género que más baila y dice ahí esta...? Yo escucho una cumbia colombiana y salgo, soy el primero en la pista. Yo escucho una salsa, un merengue y ahí estoy. Muy pronto bailaré tango. ¿Quieres aprender a bailar tango? No, no, estaba broma. Pero no, es lindísimo y es un poco complicado el bailar tango, es un poco romántico. Asumir el riesgo. Lo peor que puede pasar es que la gente se ría del papelón. Claro, claro que sí. Pero asumir el riesgo como estoy dispuesto a asumir este reto importante por Jipi Japa, por su gente y por lograr que el Jipi Japense vuelva a tener esperanza en que sí se puede tener una nueva ciudad. ¿Quieres seguir en política luego de lo de la alcaldía? Lo digo por si hay alguna posibilidad de que, qué sé yo, no llegas a la alcaldía. ¿Quieres igual seguir haciendo trabajos en términos políticos dentro de la ciudad? Porque es una herramienta maravillosa para servir a Londra. Hay gente que le teme a esto, pero no, es una herramienta maravillosa para servir, para ayudar a los demás. Y estoy convencido de que sí, podríamos continuar en esta línea, excepto que alguna circunstancia extra nos obligue a estar en otro camino. Pero mientras haya la oportunidad, existan las ganas, existe el deseo de servir, lo haremos encantados de la vida. Perfecto, César. ¿Te sentiste cómodo en esta primera cita? No, feliz. Ya se hizo corto el tiempo, deberíamos de seguir conversando. Hay otras anécdotas. Anécdotas de Melec. No, ay, Melec. No, espérate, espérate, que me hiciste acuerdo. Porque también Melec. Yo creo que como el requisito para ser candidato, digamos, en la Revolución Ciudadana, es también ser Melecista, porque todo lo que he entrevistado son Melecistas. Pero tiene que usted hacer un test para determinar si es verdad o solo por decir es machi, yo también soy. ¿El tuyo es de verdad? Es un cuestionario, yo sí, de toda la vida. Pues yo iba a la boca del pozo desde chiquito, con mis amigos. Así que hay muchísimos testigos de que yo sí he sido Melecista de verdad. Y me dijiste que tenías una anécdota, que cantaste en uno final. Cuando Melec ganó el campeonato que le ganó el Clásico a Barcelona, tuve la oportunidad de ver el partido con el Mashi, con el vicepresidente Iglesias y otro grupo de buenos amigos en el mismo sitio. Luego bajamos, celebramos en los camerinos. Y al final tuve la alegría de dar la vuelta olímpica justo ese día, haberle ganado al eterno rival. ¿En dónde fue? En el Capwell. En el Capwell. Esa no fue la final inventada. ¿En qué año fue eso? No recuerdo. Como Melecista y no se va a acordar, yo tampoco me acuerdo. 14, 14, 14. Fue 14. Qué bacán. Equipazo. Pero luego de eso, tengo unas fotos maravillosas. Sí. Y luego de eso, pero mira cómo sea la vida. No sé si es el karma o qué será. Luego en Barcelona nos golea dos veces, 5 a 0. Pero eso no es lo peor. El tema es que ahora a diario tengo que estar haciendo así. Mira, en el 5. Y mis amigos barcelonistas que los adoro. Tengo un montón de amigos barcelonistas que nos disfrutamos mucho de este tema. Se me ríen y todos los días me mandan fotos. Y cómo hablamos. Pero bueno. Qué duro. Es parte de la alegría de los ecuatorianos. Claro. Y los maravistas son más emelecistas que otra cosa. Sí, me he dado cuenta de eso. No solo por las entrevistas, pero cada vez que pregunto a Melec, emelec, emelec. Por eso es que yo quiero Maravill. Por eso a Melec, cuando no puede jugar en su estadio, viene a Porto Viejo, al Real Estamarindos. Claro, claro, claro. Es que Melec es un equipazo. O sea, no sé ahora más o menos, pero creo que antes había un excelente equipo. Y unos jugadores divinos. El Mena, mi Mena. Y yo le digo, mi Mena. Y recuerdo que tengan una amena semana. Amena semana. Ah, se hizo viral. Y eso lo hice con el micrófono de Coavisa, creo que estaba ahí. Pero lo hiciste en vivo, ¿fue? En vivo, César. O sea, yo hago locura. O sea, yo no me doy cuenta. Yo tengo un micrófono y digo, ya, a mí que nadie me detenga. Pero yo ese día, imagínate, estaba felizota por lo de Melec. Ya estaba harta de los barcelonistas que dijeran que el 5, no sé qué. Porque, y cuando meten el, creo que fue el 3, porque fue la final inventada. Creo que fue, no me acuerdo bien la época, pero no era una final. Pero la final inventada le ganamos 2 a 1. Fue 2 a 1, que fueron los dos goles de Mena. Sí. Eso fueron, por eso fue la Mena semana. Y yo dije, aquí va, aquí va. Yo no sabía que lo iba a decir, pero aquí va. Es como una cosa que te entra por todo el cuerpo. Y dije, bueno, que tengan una Mena semana. Los productores que estaban al frente mío dijeron, ay, ya la botaron. Ya la sacaron de aquí. No, pero. Qué bacán. Pero todo el mundo estuvo feliz. Me lo saqué, me lo saqué. Y en el estudio estaba Andrés Jumblut, que es barcelonista. Y yo me acuerdo que yo veía el clip después y él se quedó así. Gracias, Alondra, no sé qué. No, pero es que les dolió en el alma. Sí, sí, sí. Pero ahora nos duele a nosotros. A diario estar cinco, cinco, en bosta cinco, el cinco de febrero. Claro, claro, todos cinco. Y ahora se me mueren de risa mis amigos barcelonistas. Ya toca. Pero bueno, el que ríe último ríe mejor. Así que igual si llega ya con buen cinco. Ojalá y les deseo suerte. Ojalá. Y hoy no están jugando el auca. Están jugando la final. Ojalá les vaya bien. De los dientes para afuera. Ah, ya. No, que gana el auca. No, no, no. Sí, espero que hay que reconocer algo. Sí, sí. Es el equipo que tiene la mayor hinchada. Y yo creo que cuando Barcelona gana, casi que todo el Ecuador se pone feliz. No, y eso sí hay que reconocerlo. Y además hay que reconocer lo lindo que es el fútbol en cuanto a Barcelona y Emele. Por ejemplo, en temas de la costa, cuando hay un clásico, todo el mundo está pendiente. Los comercios, todo también vibra, ¿no? Y Emele no es sin Barcelona y Barcelona no es sin Emele. No, además que la historia nadie la puede negar. Sí, sí. Y por más que no haya ganado Barcelona una Copa Internacional, ha jugado dos finales de América. No, sí, sí, sí. Entonces tampoco uno se puede cerrar por la enfermedad, entre comillas. Hay que reconocer. Todos los equipos tienen su parte bonita y emotiva y es lo que hace que los ecuatorianos siempre estemos felices. Así es. Pero bien, Emele. Entonces, César, muchísimas gracias. Que viva la revolución. Me ha encantado esta entrevista contigo y desearte como a todos buena suerte. Adelante, es un camino bastante duro, pero estás dispuesto, te ves bien alegre, que nadie te quite esa alegría. Porque después cuando uno se mete en política, después de unos años, César, así todo amargado y hablando. Espero que no pase eso. No habrá momentos de preocupación, pero siempre tenemos que estar con la mejor actitud para contagiar a los ciudadanos. Así es. Esa es la actitud que debemos tener todos para poder avanzar. Si nos quedamos con una cara larga, no vamos a ningún lado. Así es. Gracias, César, entonces, por esta primera cita aquí en Manaví. No fuimos a Jipijapa, nos quedamos en Puerto Viejo, pero esto se va a solucionar tranquilo. Yo te la cinco. No quiero. Toca. Así que allá a Jipijapa tenemos que ir para probar ese ceviche de Don Alejo, que nos dijeron que es el creador del ceviche de Jipijapa con maní. A mí no me gusta mucho, por si acaso, pero lo voy a probar cuando vaya a Jipijapa. Y quedarás encantada, te lo aseguro. Señores, ya saben que esto es primera cita de edición electoral y estamos haciéndolo en esta fase, en esta etapa, precisamente para que ustedes conozcan a sus candidatos a nivel personal y a nivel político. Cuáles son sus propuestas, cuáles son sus posturas, qué es lo que viene y qué es lo que van a hacer y cómo van a hacerlo. Así que si tiene algún candidato que quiere escuchar sus propuestas, dígale, oye, Alondra está entrevistando ahí en Gobernables en primera cita y aquí podemos tenerlo para tener una primera cita bien amena. Así que nos vemos en otra primera cita. Chao. 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 Gracias por ver el video.